vamos entonces a entrar a la parte técnica que es lo que más nos interesa y lo que más te interesa a ti ya en la parte de la temática del examen que contiene el examen hemos venido mencionando que es importante que antes de ver este producto o durante la lectura de este producto vayas al sitio oficial del Ceneval y descargues de ahí la guía oficial que te da el Ceneval esta guía vas a ver los siguientes temas que son cinco módulos y vamos a explicar poco a poquito que contiene los módulos y que son las cosas que tendrías tú que estudiar son cinco módulos obviamente los módulos tienen ciertos sesgos y desgraciadamente la guía del Ceneval no nos dice en particular qué temas tenemos que estudiar porque a ciencia cierta fíjate que como se hace el examen del Ceneval es se juntan profesores en un área y se les pide que hagan preguntas entonces no hay un temario como tal sino que hay cosas un poquito al azar lo que nosotros hemos hecho es que en cada módulo y en este mismo módulo que vamos a comentar la temática del examen lo que te pedimos es que ubiques ciertos conceptos que si vienen en el examen y que si te van a preguntar y habrá otros conceptos que no te pregunten sin embargo sólo ubícate en los conceptos más importantes de cada área nosotros recomendamos que por cada módulo tú investigues entre unos 50 a 100 conceptos de lo más importante de acuerdo a lo que viene en la guía y de acuerdo a los libros y lo que nosotros te queremos comentar entonces en los cinco módulos hablemos del módulo 1 desarrollo del plan de negocios si te das cuenta este módulo según el Ceneval ocupa entre el 27 y el 28 por ciento del examen esto quiere decir que es absolutamente importante pero cuando analizamos dentro de ese módulo 1 del desarrollo de planes de negocio vemos que el plan de mercadotecnia es el 22 por ciento vas a ver que los ejercicios que tienes en tu examen y los ejercicios que te vamos a comentar son una constante ejercicios de posicionamiento top of mind market share escoge un mercado internacional esos ejercicios de mercadotecnia van a ocupar gran parte del examen este primer punto es absolutamente importante según el diseño del Ceneval hay años en los que varía un poco el porcentaje pero alrededor de entre un 25 a 30 por ciento del examen va a ser en este módulo entonces un módulo muy importante segundo módulo negociación comercial internacional en este módulo viene gran parte de los cinco terms podría yo aventurarme a decir que los cinco terms van a ser un 7 8 9 por ciento de tu examen aquí es importante que sepas muy bien incoterms y contratos que lo sepas absolutamente bien también que consultes algún libro de negociación y que tengas muy claros los puntos fundamentales como los objetivos de la negociación los tipos de negociación estrategias de negociación en términos generales eso tienes que saberlo 19 por ciento tercer módulo aplicación del comercio internacional en el ámbito empresarial quisiera yo que te enfoques en esta ocasión en esto que dice ámbito empresarial que este módulo 3 es mucha administración planeación organización dirección control efectivamente pero el otro lado es el otro punto que dice detección de oportunidades en la empresa mediante el análisis permanente del entorno nacional e internacional aquí se habla mucho de algo que no entendemos bien los expertos porque se hizo de esa manera en el ceneval yo te diría por ejemplo el concepto de competitividad se habla mucho de normas de normatividad internacional y nacional ahí deberíamos de enfocarnos en las instituciones normativas del comercio internacional enfócate en estudiar la norma oficial mexicana en estudiar normas internacionales hizo 9000 etcétera entonces esto de aplicación del comercio internacional es muy difícil de entender de hecho los profesores que yo conozco que han impartido este curso taller para el ceneval les ha costado mucho trabajo nosotros hemos tratado de descifrarlo desgraciadamente el planteamiento es de esa manera de logística del comercio internacional que solo es un 12% aquí nos queda muy claro cuando lleguemos al módulo de logística entenderás por qué tenemos muy claro la parte logística documentos logísticos es muy importante estudiar ubicaje algunos ejercicios contenedores básicamente cuestiones fundamentales tipos de carga cargas peligrosas ahí es muy claro lo que lo que viene y finalmente la gestión aduanal que es un 20% en este en este quinto módulo en esta área de gestión aduanal nos preguntan inclusive números de artículos tienes que saber cuál es el artículo de la gente aduanal cuál es el artículo de la poder aduanal es decir te tienes que aprender unos 10 artículos porque seguramente los van a preguntar en el examen también tienes que saber los conceptos fundamentales vas a tener que estudiar la ley aduanera pero eso lo vamos a comentar ya más en particular cuando lleguemos a ese módulo y en cuanto a los programas de fomento al comercio exterior tienes que tener muy claro cuáles son aquellos programas que ya pasaron que ya no existen más y aquellos programas que todavía subsisten en particular te recomiendo que revises el decreto IMEX y que veas los puntos fundamentales del decreto IMEX de esa manera estarás muy bien preparado estos son los módulos fundamentales del examen entremos a cada uno de ellos no sin antes comentarte que logística es el área más pequeña de este examen es la más fácil de estudiar porque es muy claro lo que tenemos que hacer pero es la que menos reactivos contiene en el examen y también muy importante comentarte que el área que más preguntas tiene es el área de mercadotecnia internacional de ahí podríamos ir diciendo cada uno de ellos pero quisiera yo entrar a cada uno de los módulos en términos generales lo que es más importante es que no nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!